Acá nuestra producción estuvo contactando a Axel Werner, hubo una conversación de la cual me está pasando acá nuestro productor Lucho, no va a salir al aire obviamente porque está en pleno Juego Olímpico, pero sí nos contó un par de cosas, a ver si se escucha bien lo que tenemos acá. ¿Cómo estás? Mirá, sinceramente yo como te imaginabas estoy acá en Río disfrutando de eso en la selección y la verdad sinceramente no hablé todavía con nadie de Boca y lo que se lo sé más que nada por la prensa. Mi representante es Agustín Jiménez y está allá en España manejando algunos temas míos del Atlético de Madrid, ya hace varias semanas que está allá. Y te digo, no me ha dado nada todavía, pero bueno, por ahora disfrutando de esto de la selección que es hermoso, único y después ya tendré tiempo para ver lo que venga después. Se escuchan unas cumbias en la concentración argentina. Mucha argentina. Axel Werner no lo descarta obviamente, también no lo confirma porque no hay nada firme, pero las versiones son fuertes. De hecho se habló de Racing, pero que Racing se habría corrido porque no puede competir con Boca supuestamente, uno seguía por rumores, ¿no? A ver, lo seguimos escuchando a Werner. Sí, creo que Chargo se había hablado hace unos meses y era algo parecido a esto, quizás con otras intenciones y por ocupar otro lugar. Así que, bueno, ya veremos más adelante, solamente se sepa más, lo que dijo mi viejo quizás, algunas cosas que él mencionó cuando... Que él mencionó, quizás se escuchó más en la prensa que de lo que él paga llegar a saber, espero que haya hablado con mi representante, pero bueno, yo también estoy un poco al margen tratando de resultar esto y aprovechándolo. Esto ante la consulta sobre que su nombre no es nuevo en el mundo Boca, no es algo de ahora. Se decía que Simón lo venía siguiendo hace un tiempo, lo había recomendado Boca. Simón, que ya no es más el manager de Boca, a partir del lunes pasado, si no me equivoco... Si no.